¿Quieres ducharte un café o algo? ¿Con galletas? Hola. Joder, tío. ¿Qué pasó ayer? Que se me acaba de meter la tita en la cama. ¿Qué dices? Que si subisteis ayer a alguien a casa, que no me acuerdo de nada. Me paro de subir gente toda la noche. Joder, ¿y esta quién es? Yo qué sé, tío. Me ha cogido un pedo que alucinas, Tomás. Qué hijo de puta, tío. Cómo me habéis dejado la casa. Mira. Vale, mira esto, cabrón. Madre mía. Qué asco. Joder, ¿qué es esto? No, sí, claro. No te rías. No te rías, hijo de puta. ¿De quién es? Madre mía, qué pollo. Me habéis montado, hijos de puta. Tío, con estos compañeros de piso. Tío. ¿Qué es esto? Tía. ¿Qué hace? Hostia, cuidado. Nada, 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 nada. ¿Qué hay que seamos quedado, tío? ¿Quién? ¿La tipa? Pues yo qué sé, ¿por qué no se ha corrido? Joder, que ya no sabía qué hacerle, tío. Bueno, hombre, si estaba trámpido. Ya, trámpido. Bueno, claro, cabrón, era las 7 de la mañana. Sí, ahora no te vas a poner a mear ahora. ¿Qué? Sí. Mira, 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 es ella. ¿Coño? Pero si será que estaba ayer con Raulito. Hostia. ¿Qué? Que estaba ayer con Raulito, que es la que se empezó a enrollar con él cuando te fuiste tú a la cama. ¿Qué? Que sí, joder, cuando te fuiste tú a la cama. Romero, no sé. Lo mejor... Con Raulito. Colega, pues sí, conmigo, ¿no? Con Raulito, no te cuento. Vale, vale, espera, espera. ¿A qué le llamo, vale? Vale, hasta ahora, hasta ahora. Vale, 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 vale. Vale... Vale, vale, vale. Karie. Tenemos que hablar. Cri Capri... Cri Capri... Cri Capri... ¿Pri? Tri Capri... ¿Por qué tienes que hablar? Cri Capri... ¿Por qué tienes que hablar?